¿En que Zelda 22 nos sigues? Fíjate tú. ¿Estará interesada o interesado en Oxenfree? Si lo está, no me extraña porque es un juegazo. Muy buenas a todos y bienvenidos a este streaming especialmente dedicado a Oxenfree 2, los Signals. Un videojuego que ha salido esta misma semana, estamos a día hoy 14 de julio de 2023. Ha salido en Nintendo Switch y otras plataformas. Es un juego que curiosamente tiene por ahí el sello de Netflix porque Netflix no hace muchísimo, bueno sí, el año pasado creo que fue o el otro. Bueno, compró el estudio, este estudio se llama Night School o algo así, ahora mismo no, ahora lo veremos el nombre cuando iniciemos el juego. Y voy a decir que para mí es un juegazo, para mí es un juegazo. La primera entrega fue todo un descubrimiento, lo descubrí gracias a mi gran amigo Taka que me lo aconsejó. Me dijo, este te va a gustar. Y de hecho yo lo analicé para Nexen, en esta ocasión no lo voy a analizar, lo va a analizar otro compañero. Pero sí que voy a hacer este streaming junto a Nika, o la Nika como estamos. Y comentar también que si os mola pues ya haremos serie. Aunque el 1 no nos lo pasamos en directo, me quedé con ganas de hacerlo, este sí, este me apetece. Oye, porque si no puede que no pueda jugarlo. Hola Hércules, hola Ney. Hola, igualmente, es lo mismo que ha dicho Nika. Y comentaros antes de empezar que he terminado... Gracias por seguirnos. Matices, matices. Acabo de terminar una oleada de llaveritos, la versión 4.0 de los llaveritos. Matices. Que están disponibles para la venta por tan solo 500 euros el llaverito. ¿Por qué tan caro? No pides tú nada, saluda. Que sepa. Hola, hola, muy buenas Matices. 500 euros el llaverito, mirad como molan. También los podéis usar de pendientes y así, súper guay. Hola, me voy a... Nika cada día más bella, eso lo puedo confirmar, yo que es así. Gracias. Y ya está. Bueno, no está nada. Gracias, mañana me deprimiré, entonces me viene bien. Ah, que sí. Ay, mañana, qué depresión. Pobrecita, porque mañana cumpleaños. Mañana cumpleaños y yo el domingo, fijaos. Bueno, esto... No, tú el lunes, perdona. Eso es verdad, que me estoy poniendo... Bueno, esto en realidad son los llaveritos, llaveritos, necnitos, llaveritos. Dice Hercules y Nex cada día más, creo. ¿Has visto que sí? Que compro cuatro, se incluye 600 euros con cada compra de uno. Déjame pensarlo, déjame pensarlo. Lo que tengo las matemáticas ahora las tengo... Las tengo atrofiadas. Las tengo atrofiadas. Desde aquí a un rato te lo digo, ¿eh? Que tanto hacen... Mañana es el cumple de tu niña, Hercules. Ah, mira tú, igual que Nika. Que tanto hacen llaveritos, digo, nenitos... Son más buena gente los casos. Sí, esto hace vapores raros y claro, ahora mismo no sé si tu oferta es buena o me está intentando tangar. No, deciros... Puedo cotillear cuantos cumple. Deciros que... Voy a acabar con esto y ya... Sí, sí, no es para que me contestes. Deciros que esto no está a la venta todavía, todavía digo. Los voy a regalar pues posiblemente la semana que viene. Vamos a ir mañana... 21 años. Dios, que yo me pensaba que sería más pequeña. A esa edad tuve yo, Mario. Sí, es verdad. No digo nada. Bueno, que la semana que viene vamos a la Gamépolis. Alguno caerá. Alguno caerá, no muchos porque tengo muy poquitos cacharrillos de estos. Y que regalaremos, pues lo regalaré sin lo del llavero de arriba. Si nos veis en la Gamépolis, a mí y a Anika. Anika y a mí. O bueno. Puede que os demos un negnito que para algo estoy imprimiendo un puñado. ¿Vale? Ya está. A la venta. Pues lo mismo alguna vez los ponemos a la venta. Pero de momento, por ejemplo, las personas que van ganando concursos como el de Nintendo Switch o LED, que vamos a anunciar hoy el ganador del Pikmin 4 más la Nintendo Switch o LED, le pondremos un llaverito de esto. Mira, ¿qué dice Matisse? ¿Qué dice? Podréis haber venido a la Dreamset de Matisse. Ahí ya me habría gustado, me habría gustado, pero es que ya se está de Málaga y nos pilla lejos. Ah, dice Neizo, ojalá podré ir a Málaga. Pero me queda lejos. Sí, sí, sí. ¡Holi, Nanao! ¡Hola, Nanao! Buenas tardes a todos, menos para Silvia. Nanao, mira, unos pendientes. Mira qué pendientes más farol hay. Nanao. En la feria de Sevilla. Nanao, vente para Málaga. Sí, claro. El sábado. Bueno, vamos a empezar ya. El sábado 21. El sábado 21. O 22. No lo sé. O 20. No lo sé. La Gamepolis creo que es 21, 22, 23, creo. Viernes, sábado, domingo. No sé si... O 20. No lo sé ahora. No lo sé ahora. Da igualmente el sábado. Y ya está. Que vamos a estar ahí el sábado. Mario y... O 7, Abel y 20. Mario y Ulserker van a estar en los tres días. Y Nika y yo vamos viajes relámpagos porque no la cosa va más. Bueno, lo mismo vendemos los llaveritos y podemos volver en Trembala o algo así. Mi hijo vive por tu zona o por Málaga. ¿Por qué zona? Por tu zona o por Málaga. Eso es bastante amplio, ¿eh? Tu hijo... Mi hijo vive por tu zona. Que no somos de Málaga. Por tu zona, por tu zona. Por España vive. Bueno, vamos a darle a esto ya. Ay, mira, deja elegir ahora el este. Pues venga, Aria 79. No me ha dejado antes. Este es de los juegos que te pide después. ¿Tu hijo es mayor que la niña o es más chico? Porque yo ya, Hercules, pensaba que era más pequeña. La niña. Ajustes. Exactamente no lo sé, pero es por ahí. Por Andalucía, ¿no? A ver. Por Málaga. Audio. El audio. Vamos a ver. Tu hijo 23. Guau. Yo me pensaba... ¿Declaración de privacidad? ¿Por qué te hacía yo con los niños más chicos? ¿Declaración de privacidad? No sé qué tendrá esto. No sé si lo mismo tiene algún tipo de interacción con, no sé, con la red. No tengo ni idea. A ti te dice que si le gusta el juego y le lo probará también. Vale, vale, vale. Sí, no he hecho ningún cambio. A ver qué más tenemos por aquí. Aviso de contenido. Aviso de contenido. La capacidad de elegir del jugador es una característica fundamental de Oxenfreedos, los Signals. El juego contiene escenarios jugables que pueden provocar malestar mental y emocional. Ojo, ¿eh? O sea, podéis salir de aquí deprimidos. Ojo, juega con precaución y visita a tu pediatra para consultar el contenido potencial. El pediatra. No sé, el pediatra. Yo qué sé, es que ya... Ah, que es que su novia es de Andalucía. Entonces sabe que es por ahí, por Málaga, pero por eso no saben qué zona. Ah, vale, vale. Mira, tres partidas. Guay. Ok, vamos a empezar ya esto. Llaveritos, yaveritos, neguinitos, yaveritos, para todo el mundo. ¿Quién los quiere? 500 euros la unidad. Viene con un trozo de dedo o algo así, para que cuesten tanto. Bueno, sí, alguno de meter la anilla, algún trozo de dedo. Sí, alguno va. La versión 1 es esta. Al final la voy a dejar esto para regalarlo en Navidad, para que lo volváis del árbol de Navidad. Sí, no, tiene pinta igual. Oye, le pones aquí una... ¿Te sigue, sí? Parece una bola de Navidad. Se lo iba a decir yo antes, Mati. ¿Puedo pagar con 500 del Monopoly? Ir dejándome ofertas, luego me lo voy a pensar y puede que cuele. ¿O no? ¿Qué quieres? Ha dicho ahí, pero ¿dónde están los subtítulos? No, es que aquí, cuando hablaba de las potencias, también había subtítulos antes. ¿No los has activado? Nice School Studio. Deberían de estar activos, por ejemplo. Y estos sí. Ah, ya, sí, para que elijan. Bueno, bueno, bueno. A ver, entonces, los botones de arriba son con los que se eligen las acciones. Por cierto, repetimos, en este streaming vamos a anunciar el tuit ganador de la consola Nintendo Switch OLED, más el Pikmin 4, más un necnito, un llaverito. Ya veremos lo que le enviamos al ganador o ganadora. Y bueno, vamos a ver. Bueno, ya ve una evolución. ¿A cuál ha cao? No le da nada. Si no le das, el juego elige por ti. Ya se ve una evolución desde el juego anterior. Se ve guay el agua así. Si, mirad, es que, no sé si lo apreciáis, pero se ven los ojos de la prota, se ven a lo lejos pequeñitos, pero se ven, ¿eh? Me preocupa. Me preocupa. No sé qué las opciones. Claro, tú verás. No, las opciones serán, ¿hay alguien por aquí? ¿Dónde estoy? El juego lo que hace es regresar a la misma isla donde... ¿Dónde la una? Si. ¿Eso qué es? Ah, mira. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que quiere? Me cuesta oírte. ¿Y si cambias la foto así? No puedo. ¿La cruceta, o no? Pues no sé, no... Sí, desde eso iba el uno también, ¿no? De ir. Sí, sí. Pero de momento no sé si es que no me lo han explicado o que soy torpe. Puede ser. Los subtítulos. Sí, a mí que faltan subtítulos ahí, porque si no. A ver, audio, juego, ¿estará en juego? ¿Subtítulos? Subtítulos, no. ¿Subtítulos? Vale, sí. Vea, texto grande. Texto grande. ¿Por si juegas en portátil? ¡Guau! ¡Guau! Para jugar en portátil, modo cegato. Activado. Fuente alternativa. Oye, esto ya es un detallazo, ¿eh? Oye. Esto ya es un detallazo. Idioma. Español. ¿Cuántos hay allá? Ah, quieres... No, es igual, es igual. ¿Quieres continuar? Ah, es que le han salido. Muy bien. Sí, pero venga, vamos a ver los idiomas. Eso es lo que te ha pasado antes de dudas. No, si antes no quería quitarlos... No quería aplicar nada. A ver, subtítulos. Español. Vamos a ver los idiomas que Nika tiene ganas. Mira, español, latán. Italiano, alemán, español, latino, español, España. Baja, baja. Esto es todo un detalle porque hay veces que se pone... Portugués de Brasil, portugués de Portugal. Exacto, que lo traducen al latino o al... Chino, chino, que es chino simplificado. O al de España. No veas, ¿eh? Sí, sí, sí. No veas. Sea la primera vez que me tocas un llavero o algo que nunca me toca nada, dice Hercule. Pero para eso tendrías que haber participado en el juego. Tiene que ser obligatorio poder elegir tamaño de texto en todos los juegos. Debería serlo, debería serlo, porque es criminal. No tenerlo en cuenta, no tenerlo en cuenta y hacer juegos para Nintendo Switch. Porque en modo portátil te dejan los ojos. Por idiomas que no seas. Sí, sí, sí. Dice Nanao que Haru ha estado un par de horas y ha suelto por casa con cero. Y se ha llevado su primer ostión merecido, que no ha dejado en paz al grande. Pobrecito. Es que es pequeño, quiere jugar. Es normal que la quiera liar. Pero bien, aparte de la ostión. Hola, Saiyan. Hola, Saiyan. ¿No entra? No, pero primero quería venir para acá. Que por cierto, antes quería decirlo. Pero pistas le daba de que no quería. Que ahí estamos. El juego, si os suena un poquito el emplazamiento y tal, es que estamos regresando a la misma isla que el 1. Matices dice que les mola la estética. La estética mola un montón. Y han pasado años desde el primero y se nota que el estudio ha evolucionado. Pues a Madrid hemos ido a eventos. Pero hace tiempo que no tengo niña. Sí, si es que... No hay pasta, no hay pasta para hacer viajes este año. Lo de Málaga y ya. De Neith nunca jugué al 1. Pero siempre lo tuve en el radar. El 1, Neith, te digo una cosa. Lo han llegado a poner incluso a un euro. Lo han regalado. Nosotros hemos hecho sorteos también regalándolo. Y es un juegazo. Te lo recomiendo un montón, Neith. En serio. Voy a jugar a los puntos, pero lo vamos a poner. Por cierto, esto lo digo por matices. Matices. Que se te ve una persona muy maja. Matices. Matices. Vente para nuestro Discord. Que estamos intentando que se venga todo el mundo que es majo a nuestro Discord. No te digo más. Si te lo digo todo. He dicho... He dicho todo el mundo que es majo. Sí. He dicho persona maja. O sea, he ido ahí con... Con prudencia. Que siempre asigno... Prudencia. Exacto. ¡Qué diablos! ¿Qué es esta cosa? ¿Qué diablos es...? Yo me voy a asomar al día. ¿En serio? Te has jugado 50 puntos, cochino. Sayan. Con todos los que tienes. Estoy volviendo a casa de la piscina. Casi os oigo más que veros. Vale, vale, vale. Pues Matices, luego... Uy. Piscina. Luego te pasamos ahí el... El... Poseída, entiérrame. Donde no se pueda ver el agua. Sí, sí, le estoy dando. Perdona, me quedé dormida. Esa era yo. Tengo aquí. Tengo aquí. Creo que lo hice por un segundo. ¡Hey! ¡Hola! Es bien. Una cosa. Si os interesa el Oxenfree 1, o sea, o lo que estáis viendo de este, os recomendaría. Yo sé que también lo mejor para nosotros decía, quédate igualmente a verlo. No. Vete ahora mismo, cierra esto. Vete corriendo muy lejos. A no ser que no te importen los spoilers, claro. Porque el juego empieza con una dinámica y no empiezan a verse ciertas cosas hasta cierto punto. Y aquí ya veo que están revelando ciertas cartas ya desde el principio. ¿Vale? Así que... Bomba de humo. Nexene. Qué guapos sois. Adiós. Hasta la próxima. Nos vemos otro día. Y... Y eso. Y os vais a jugar al 1, pero ya, ¿eh? Que seguramente estará de oferta. ¡Cagón top! Soy Evelyn, una investigadora ambiental en el labio. Bienvenidos a tu primer día en el trabajo. Estoy seguro que Leslie ha ido con esto con ustedes durante la orientación y entrenamiento. Así que, perdóname si repito algunas cosas. Estas simplemente plantando transmitters en la costa para ayudarnos a estudiar frecuencias anomalas. Frecuencias anomalas. ¿Me escuchas bien? Antes de hemos estado en el futuro. Tú era un poco silenciado. ¿En qué has dicho que consistía el trabajo? Nate dice, si hemos probado el disco Elysium. Es tan sweet. Uff, también le tengo ganas, ¿eh? Y es un juegazo. Os os pondré en modo radio sin ver para comerme spoiler. Que quizá juega a uno algún día. Y Megoliat dice que están en Extremadura o la bandera. No hay que decir que los signos son extraños. Es un fenómeno extraño o otro fenómeno natural. Electrográfico, IAM, y cosas así. Ahora, durante los últimos meses, Camina ha estado sobreviviendo con disrupciones en el espectro electromagnético. Estas frecuencias actúan como radio waves, pero, según lo sabemos, no. Y están en marcha con equipos de com, estaciones de televisión, incluso señales de transporte. Los trámites en tu lugar relacionarán todos los señales para nosotros, para que puedan estudiarlos. ¿Entiendes? Ok, bien, eso hace sentido, creo. Creo que recuerdo hacer algo así en una clase de ciencias de la escuela. Sí, es un poco raro, ¿verdad? Espero que este tipo de cosas sea interesante para ti. Los trámites de trámites y el clima aquí, por el terreno rojo, están siendo ayudados por el manager muy polido del general. Debería estar justo en el centro del harbour. Muy bien. Esta mujer no se calla, cállese usted ya. Sé usarlo, sé, por favor, lo sé. Venga, ya está. Adiós, otro día hablamos más. Que pareces Aria 79 cascando. Eso es, otro día que quería hablar yo y no me dejaba. No, quería decir que... Pesa a la señora. Sí, sí, sí. Que lo que es la localización del 1 me sorprendió muy gratamente. Me sorprendió gratamente y es una de las cosas que dije en el análisis del 1. Bueno, que me parecía delicioso como lo habían hecho la localización y que me había gustado mucho y tal y cual. Y una de las personas que se había encargado de la traducción leíó un análisis y le dijo que... y me escribió en Twitter que le había hecho ilusión leerlo. ¿Puedo...? ¿Cómo tengo hoy de arrugada esta camiseta? Dime. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo que está haciendo llenar la bañera para estrenar la bomba? ¡Ay, vale, vale, vale! ¿Sabes lo que pasa? Había visto el... Manao, te has perdido que le regalamos la bomba de Super Mario. Ah, mira. Así se cambia. Y la va a echar. ¿Pero con él dentro o con él...? Hombre, no creo que se meta dentro y no se eche la bomba, mira. Es que está ahí. Aquí tengo una... No, no, que llamo la pesa. ¿Ya soy por aquí? No, pero tengo que ir al puerto, ¿no? Molo que el primero, pregúntame, Golier. A mí me encantó, el primero. Me encantó también porque no me esperaba muchas cosas. Y... Es un juego así que si te gustan las... Las historias así en plan... Ciencia ficción... Y demás. Este... Te gusta fijo. El nombre que se ha puesto aquí. ¿Qué se ha puesto? ¿Cómo? ¿Es el Mario? Hombre, míralo. Pero... Me extraña. Me extraña a mí también. Y el dibujo también. Pero sí, sí. Sí. No tiene nada que ver con... No sé. Bueno, pues vamos a seguir para arriba. El primero mola un puñado, Megoliat. O sea, sí te lo digo tal cual. Megoliat, a ti que necnito te envié. Rojo o azul, que no lo sé ya. Megoliat le tocó en la consola, ¿eh? Mmm... Mmm... Y hoy vamos a anunciar el ganador de otra. Es muy tranquilote el juego, ¿eh? Es de disfrutar. Disfrutar del paisaje, pero sobre todo de la historia y de los personajes. Lo tengo en cuenta, ya que cuando termine Life is Strange y Rain World te va a gustar. Te va a gustar, ¿eh? Si te gusta ese tipo de juego, ese tipo de aventuras, te va a gustar este también, ¿eh? Bueno, sí, esta era la casa de... De cierta persona mayor. Nos lo explicaban en el 1. No voy a decir nada más, me voy para allá. Me ha venido ahora el flash. Pues te va a gustar este, ya verás como sí. Porque los Life is Strange, pues, es eso. Carga, carga de... De historia, de argumento, de... De sentimientos, de... A mí me gustan. Y aquí le han dado el walkie-talkie a esta chica. Y no se extraña que no haya ni Dios. Si es de noche y va hasta el lado. Pero yo qué sé. Una ardilla corriendo. Aquí tengo el Nenito Azul a la vista. Jajaja. Una figurita de Riu, dice. Jajaja, mira. Nenito Azul. Poca gente tiene Nenito Azul, ¿eh? Flexible, además. ¿Esto qué es? No, esto es para el walkie. No sé, te había salido de lo de ZL, ¿no? Sí, pero no sé. Algunos de estos anuncios son muy antiguos. Oh, sí. Las niñeras no nunca. Pues ya, es 20 pavos la hora. Eso es barato. Según dice, sí. Porque dice que lo anunció en un artículo. Digo antiguo. No puedo atajar por ahí. No me dejas pisar el césped. No me faltaba. ¿Por qué tienes que pisar el césped si tienes camino? Pues ya, yo qué sé. ¿Sabes de lo que no me he fijado? Me refiero. Te ha rajado la bandera. ¿No puedes irte para allá? No, no sé. Pues, ¿saca el walkie allí? Sí, sí, no. Es que es lo que me han dicho. Que tengo que ir probando la señal en distintos puntos de la isla. Pues vamos a ver. Vamos a probarlo en el banderín. A ver, aquí no hay nada. A ver, aquí. Venga, va. Hola. Instituto de Carmena. De Carmena, sí. La 88,1. Ah, mira, es que en el otro tenías un dial así de radio. Aquí, pues, es más de numerillo. Es más sencillo. Aquí no hay nadie, Evelyn. Venga, vamos a decirle. ¿Hay, como, otra, general store cerca? Porque no hay nadie aquí. Así que... No sé qué hacer. ¿Está bien? Ah, crud. Ok. Tienes que cerrar antes. Esto no es una deuda. Solo, por ejemplo. Puedes ir a la hiela en tu camino a Canberkine. Tu partner, Jacob Summers, está... ...pues problemas de carro, pero... ...ha un transmite que puedes usar para la noche. ¡Está bien! Oh, ok. Ahora sí puedes ir por el camino. ¿No necesitamos eso? Bueno, si Jacob tiene su truco fijado, eso te ayuda a mitigar la necesidad, pero en este momento, debemos que tiendes un fácil de hacer una deuda, pero no necesita de caer. No necesitamos caer. De mañana puedes empezar a los chicos. Oh, las chubas. Oh, las chubas. Ah, jajaja. No, no. Eso no puede ser verdad. No lo he leído. No lo he leído. ¿Con quién habla? Vale. Pero ahí es el único camino. supongo que lo coloreado, bueno supongo no, lo coloreado seguro exacto y ahí puedo tomar notas llámame tú porque yo lo más seguro es que no intente llamarte más, Evelyn tacha de la lista aquí no hay nada más, pues venga vamos para arriba que creo que ahora sí, ¿no? porque quizá era, ahora sí, ahora sí hasta que no nos decían que teníamos que ir arriba, no podíamos ir para arriba que antes he visto un camino a la izquierda que no me han dejado ir que posiblemente todavía tampoco se podría uy, esto se ve como si estuviera chungo, como si estuviera corrupto vale, si, sinfridos o sea, aquí bueno, no vais a ver, bueno, no vamos a adelantarnos, ¿no? pero probablemente no veáis acción y demás, sino esto es más bien de relajado ir empapándote de la historia, sumergiéndote en los paisajes y en lo que va ocurriendo y todo eso el resfriado me paso así, la vida casi estoy bien, estoy bien con mocos pero bien sí, puedo confirmarlo ah, mira, vamos a verlo un momento, va ya que lo ha puesto me queda ahí en mitad del puente y si se parte mientras me quedo un momento que yo creo que no pasa nada por ver el nenito de... vamos todos venga, vamos todos para allá ahí está, os llevo a todos de la mano mirad, aquí, vamos a ver aquí está, míralo, hostia, que guay está en la cárcel, Ryu esta vez que está buen recaudo está buen recaudo en la vitrina como mola pegando un pedazo de aduke en... como mola, eh, la figura Super Mario Galaxy 2, Super Mario Galaxy 1, buenos juegos, eh y el Mad World, hoy el Mad World tengo pendiente algún día... Resident Evil sí y Resident Evil que me lo conviene, eh ¿cuál es? y Legend of Zelda Twilight Princess el Twilight Princess ah, de Umbrella, no es que no lo veo no lo veo bien de no sé cuánto Chronicles no sé si es de Umbrella no, no sé, no sé es el Umbrella Chronicles, ¿no? ese que era como de disparos ahí tengo el nito azul ese matito es que el Twilight es más bello lo conseguí tarde ah algún día tenemos que... sí, 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 sí algún día tenemos que hacer un streaming de Mad World que es una locura ya lo dice el nombre reo House of the Dead House of the Dead House of the Dead era alguien que jugamos en un streaming y nos pasamos en... ¿a quién está hablando? Jacob ah ah, será el Jacob que está por aquí sí, sí el que lo sorteamos y una copia le tocó a... al que lo tocó pero que lo estuvimos jugando aquí nos lo pasamos dos veces en una tarde sí, sí, sí pero... ese que nos reímos mucho sí, pero este es diferente o sea... que sí, que sí pero te estoy preguntando por qué ha dicho rollo ese por eso te he preguntado el de disparar ¿no estaba para abajo? mira... uy, aquí se venden cosas raras, eh mirad la farola ah, sí sí pero no estaba para abajo el Jacob no sé, yo... sí pues tiene pinta porque aquí no se le escucha a ver llega a un acuerdo venga, vamos a ver por lo que dices tú que está abajo vamos a verlo por lo que recuerdo del dibujo pero me puedo equivocar no, no, no que yo te hago caso a ti como estoy a varias cosas a la vez intento creyéndote todo menos lo que dice el pesado de Stringer un día estos los tengo que quitar yo creo que Jacob se le ha jodido la furgoneta porque había ido a por... mira, ahí está, ahí está cosas extrañas extrañas things se dice vale, por eso están ahí los tenis se le han colado ah, no, no creo creo que un tío saludable Jacob Summers hola, soy tu compañera Ridley problemas con el coche vamos a presumir que... poco mai te mete en el coche saludable Jacob Summers ay, mira en medio de la nada déjame a mí que te lo arranco venga, yo te lo arranco es que está nervioso quiero que se tranquilice quiero que se tranquilice me encantan estas cosas las cosas de los juegos vamos a ver Uy, este no te pasa el tuve por gases no, no si, si, si se lo quemo no, se lo quemo tienes que llevarla al taller es majo eso es malo, no? eso es malo, ¿verdad? eso no es lo que queremos no eso no es lo que queremos creo que podamos llamar el tiempo de muerte en este que tampoco creo que es mí oh, ya está la plaza oh, ya está la plaza oh, creo que es nuestro boss que está haciendo un check-in ¿quieres responderla? no sé, no sé bueno va venga, al hablar Ridley y Jacob venga, vamos a meter a Jacob en el ajo ¿sodo que ya está aquí? vale Jake Jake es genial y se ha cargado su camioneta, podría haberle dicho otra cosa, pero a ver podemos repararla, venga, vamos a repararla, va yo te ayudo es que puede que no se le haya cargado a él es que lo he visto nervioso y es para romper el hielo tengo la mochila, la mochila de Dora estoy en el super, necesitáis, sí, por favor, mira a ver si tienen alguna bebida así isotónica o algo así que me apetece un montón tomarme un acuario o algo así me vale de marca blanca, no, pero si está ahí matices o sea, bueno pero pilla la de las fresquitas, si no está fresquita no quiero, ¿eh? ¿qué pasa? ah, mira, eso también, lo ponemos también en el bueno, habrá que pedirles vernos ah, bueno, claro y se va deshaciendo ahí mira, que ahora lo supone naranja se va a convertir en los Simpsons si se mete ahí y mira a ver cómo iba esto bueno, Jakob, ¿qué hacemos tú y yo? a ver no me deja cambiar de emisora está fija aquí ahora bueno, a ver, ¿con qué botón se habla con Jakob? no quiero hablar con la plasta esa no se puede hablar con Jakob bueno, pues no pasa nada no he leído lo que me ha dicho que tenía que hacer ahora a ver si hay algún botón de estos que te enseñan las últimas conversaciones que son muy útiles los juegos así en las aventuras conversacionales pero en este no lo han puesto alias, te esperaba el jabón en Discord ah, vale y yo le estaba enseñando el vídeo mientras si Guttur vas a salir como los Doritos si, si, si es que le he dicho dinos luego si sales de color naranja y que lo digas si podemos ponerlo también si podemos enseñarla ahora aquí tendría que darle a través hombre, si está en la bañera lo mismo no nos contesta ahora uy, ¿qué es esto? hala para adentro explica el trabajo otra vez no necesito a un compañero venga va pero delante de él no te ofendas Jakob buena pregunta mira Jakob se ve se ve muy buen tío pero voy a ir por la línea a borde a ver si me manda a ver si me manda a ver si me manda a tomar por saco eso me viento eso me viento podrías cogerla a ver es para el trabajo es para el trabajo porque si no la coges tú con los borondongos ah mira así va en el Oxenfree 1 lo de la radio vale porque es importante era un puntazo la mecánica hasta la radio porque bueno es que iba de eso determinadas frecuencias de radio hacían que en la isla sucedieran incluso cosas no escucharas cosas vaya y no vamos a hondar más ahí es un poco rara no venga voy a ir super borde ya ya lo sé pero todo lo que pueda todo lo que pueda y si me dejan lo empujo cuesta abajo estamos curridos a hacer de albóndegas ah que se conocen o sea pero ya no se acuerdan vale y depende el tema de las conversaciones también depende como seas pues luego también recoge no siembras recoges en el 1 era así quizá no muy acentuado ese tema pero pero yo me he firmado por esto por lo que es por lo que todo ha sido es por lo que he sacado la radio en realidad Avalon no va a entrar pero tú puedes conectar a una cosa súper extraña que sabes cómo encontrarlo a mí las emisoras me parecen normales como molan los escenarios me gusta mucho ver cómo ha evolucionado este estudio hicieron un juego que también salió en Nintendo Switch que no llegaron a traducir al español y tenía muy buena pinta de hecho por eso de no estar haciendo o sea no 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 eso no ha sido muy gordo interesante por él eso no ha sido muy gordo interesante por él no no me gusta mucho que hayan o sea lo hemos comentado antes que hayan adaptado o sea que hayan adaptado que te dejen seleccionar el tamaño del texto porque por ejemplo una Nintendo Switch Lite puede ser algo horrible el tema de jugarlo en portátil y leer subtítulos muy pequeños y este juego este juego es tú te tiras en la cama de noche así eso que estás ahí ya bueno estás a punto de dormirte caes con él ¿vale? pero te pones ahí a jugar un ratillo ahí y te enganchas te no sé es de estos juegos que te para jugarlos tranquilos tirados con la consola en un sitio con tranquilidad o sí estando medio ciegos también sí 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 eso también yo por ejemplo yo no soy yo veo mal de lejos de cerca veo bien pero pero hay juegos que son criminales eh mira mira aquí tenemos una emisora que suena la rana Gustavo en sus momentos bajos no hay más venga vamos ¿qué te estás quedando atrás chiquillo? menos mal estos son de los que antes lo digo no iba a decir que es de los juegos que una piedra en un camino no te bloquea tampoco seguramente te bloqueará un Nordlax entonces ¿ah? interesantísimo El 1 sí que empezaba, quizás empezaba con más interesante en el sentido de que lo mismo para ver a ver a mí a mí esto me gusta vale pero me refiero que para hacer un streaming lo mismo hay gente que ahora está ahí diciendo ya que aburrido está esto para verlo aunque voy a decir que yo lo vería porque a mí me gusta este tipo de juego pues podrían ser esos símbolos son estos símbolos pintados no son de ecologistas ahí que estén ecologeando sin más oye jacob me está dando más problemas que ayudar en sólo quejarte a ver si lo dejo ahí tirado ¿se puede dejar tirado a jacob? no, no te espero me está retrasando sigamos adelante venga como si te dejan las rodillas aguantar un poco más pobre tico me está saliendo mal venga ya que usted duele las rodillas toma ensalada de escaleras vayas calerillas eh para subirla ahí con ese brío si se aburren es porque no saben de buenos juegos bueno ya sabéis que lo decimos por aquí mucho no existen muchos tipos de juegos y gracias a eso pues abarcamos montones de gustos hay juegos para todo tipo de jugadores y lo que no le gusta a unos pues le gusta a otros y al revés aquí hacemos streaming pues prácticamente de todo lo mismo estamos jugando a un juego de carreras como que estamos jugando a un juego de así con con una carga de historia muy interesante o de acción o de lo que sea vaya y hay que decir que también unos juegos nos gustan más a nikai y a mí y otros no por ejemplo una cosa que probablemente no me veáis a mí nunca jugar será un fifa o algo así porque es que me duermo yo con eso día del todo y o yo que sé los juegos como los juegos de conducción realista se me hacen bola me gusta verlo me gusta jugar una partida pero prefiero un mario kart vaya jacob vente para acá hombre hoy acabo con tu vida hoy ya verás tú jacob hola link a celda puedo hacerlo yo el primero es una joya es así una joya de esas que realmente mucha gente o sea no es un juego que haya pasado toma que no calles necesitas de si soy como la Evelyn esa no es un juego que haya pasado totalmente desapercibido vale porque ha vendido bastante y el estudio ha recibido su su merecido por así decirlo porque esta gente merece todo lo bueno que le pueda suceder pero si es cierto que hay mucha gente que aún no lo ha conocido porque hay veces que que uno ve un juego ya de vista no le llama la atención y Oxenfree lo que tiene es que lo que lo realmente bueno está en jugarlo uno mismo y disfrutar de la historia del argumento y sumergirte en su atmósfera es lo mejor que tiene por cierto link a celda muchas gracias por seguirnos que te he visto al principio del streaming que no seguías y voy a ponerlo yo ahora ponlo tú ya que estás el discord el discord que estamos esperando aquí digo esperando queremos que se unan gente interesante y gente bonita que tenemos mucha gente interesante y bonita en la comunidad y los queremos a todos en ella los queremos a todos ¿está en alguien paz este juego? el uno puede que sí este no sabría decirte porque sabéis una cosa lo comentaba al principio los creadores Night School Studio fueron comprados por Netflix entonces pues no sé si porque ya de por sí si tú tienes Netflix puedes acceder a los juegos de Netflix gratis ¿no? puedes descargarlos no sé cómo va porque no lo he hecho nunca bueno si lo hice con el pompurr-purr-purr-purr-ri ese ¿sabes cuál te digo? el de móvil el pajadito ese que iba ese perdona por no haberte entendido hola jefe hola jefe ¿cómo estamos? el primero lo compré por un euro es que lo pusieron a un euro y Matizas dice que FIFA solo con su sobrino sola no ¿estás en la cima? uy Evelyn te lo tengo que coger de verdad no quiero Evelyn que hablar contigo se está todo el día sí lo que tú digas bueno será en este puntazo jefe te moló a ti el 2 en free 1 ¿y cómo se ponen los chismajos? en el B te ponía cuando te salía sí le he dado pero no me sale ya ¿por qué quiere que la llame? está bastante bien eso es porque quiere que la llame espera no he pegado un brinco por ahí no me lo esperaba tenemos que ponerlo ahí en la debería ir a por Jakob no Jakob que Jakob yo creo ya no lo vemos más voy a tener que subirme al hombro pero ¿qué te has hecho? voy a tener que subirme al hombro y tirar de él ya verás tú lo estoy viendo pero tú le estás disfrutando de la bomba porque no contesta hombre es que es para eso tenemos que probar nosotros la de Bob Esponja está relajado la ducha ¿por qué no? ah no recuperamos la bañera la bañera claro en la ducha no puedes echar estamos alojando ¿con quién hablas Rilley? ¿estás bien? sola habla ¿estás bien Rilley? consigo mismo ¿quién le va a hacer más caso? pues sí bueno sí la loca la Evelyn la Evelyn esa mejor no llamarla que te engancha que te engancha en el brazo que te la encuentras por ahí y te empieza a contar su vida y no te suelta a ver Jakov ¿cana abajo lo has dejado? es que yo trepé por un muro y él se quedó tienes que abrirla ¿tenías dudas? o abre no sé si abrirte que se viene que oportuno es un marino pues sí este es un día en combate puros ¿a qué te refieres? parece escogido con pinzas acabo a cambiar pues para allá que vamos con Jakov venga continúa me ha salido mal es que el rollito de borde dame un respiro ¿estaba mal de la rodilla? y bueno pero cuando descansa le ha salto más majo he apelado ahí bueno y no lo has visto ahí que se no lo pega ni el brujero que ha saltado mira yo he saltado por aquí por este de aquí pero él ha saltado de aquí para abajo ah sí lo de la luz lo carta es mi sorpresa ay qué frijito ¿para qué necesitas este hombre si lo tenía yo no es la cosa no es la cosa hasta que el chisme aquí está la vibración llamamos a Aveline no funciona ahora ya estoy viendo que creo que la isla del 1 era esta si no me equivoco si era esta era esta no es donde estamos es canal 7 está en el 7 Evelyn Hey, Evelyn, lo hicimos, planeamos el transmite, está bien en nuestra parte. Voy a llamar a Villacopa. Como una mosca cojones. El doblaje está en inglés, pero es un doblaje muy bueno. La roja. El ladroleo. ¡Hostia! Esto es un rayo de los cazafantasmas casi. Toma, castaña. Isla de Edward, sí, sí. Esa era la del humo. Riley, ¿qué pasa? Las cazas son un poco extrañas. Riley, ¿es esto normal? ¿Lo apago? No, no lo voy a apagar. No. Mira, esto es del 1, de hecho. No sé si Evelyn me cae bien. No, a mí tampoco. No, esto no es del 1. La playa, sí. La playa, sí. La playa, sí. Pero me refiero que la escena, no. Ah, mira, y aquí está ella, ¿no? Sí. Mami, venga, siempre dice que no sé qué. ¿Quién eres? No, por favor, al principio otra vez no. Riley, responde, por favor. Esto yo ya lo viví. No, el tutorial también no. Venga, vamos a hacerlo otra vez, va. Pide a la izquierda. No, por favor, a la derecha. No, no. Estoy de la derecha, y estoy de la derecha y de la derecha. Estoy Evelyn, un nuevo investigador con el lab. Si me ha gustado conocerte, estoy de la derecha. Estoy de la derecha, es de la derecha. Está más de 20 mil. Pero puedo escucharte... ...te escucharte. Me escuchas. No. Creo que algo va mal. Evelyn, creo que algo está mal. Ya hemos hecho esto. Sería imposible olvidarme de hablar contigo. Esto pasaba en el 1. ¿Ves? Todas las veces que intenté ir aquí, va a pasar esto. Todas. Sí, creo que está bajo la aprobación de salud o algo. ¿Riley? ¿Riley? ¿Estás ahí? ¿Me escuchaste decir que tienes que ir a la gana general para conseguir tus cosas? Sí. El supermercado está cerrado. Ya hemos ido. ¿Está cerrado? ¡Oh, Dios mío! Bueno, ¿puedes entrar por un golpe en la puerta? Lo que vamos a tocar. Ya la Evelyn está hasta flipando. Vaya todo es normal ahora mismo. Hemos regresado hacia atrás. De aquí está el supermercado. Mira, ahí tengo al equipo. ¡Hostia! ¡Eh, hey! ¡Espérate, hombre! Qué pesada, ¿eh? No hablo con ella. Pues sí, venga, voy a decirlo de chico. ¡Hola, puerta! ¡Uy, ahora ha pegado fuego! ¡No importa, ñaña! ¡Portasito! ¡Portasito! ¿Qué soy yo quien crea las interferencias? ¿O algo así? ¡Qué narices! Te va poniendo interesante el tema. ¿Cómo sigue el tiempo? Por tacito. ¿Qué tal Oxen? ¡Feos! ¡Ah, fríos! ¡Ah, fríos! ¡Freos! ¡Freos! ¡No hay poner feos! ¡Ah, ya estás en los mandriles! ¡Ah! ¡Ves! Teníamos que haber jugado esta noche a Aldeas, no ayer. Pues sí. Que ya están los mandriles. Pero es que teníamos... Podía haberlo colgado. Es verdad. El equipo de escalada... Es verdad. Bueno, ya lo vio él. El equipo de escalada como que no, ¿no? Es con amor, Porta, tú lo sabes. Si Porta lo vio. Sí, que digo que lo que he dicho es que es con amor, que lo sabes. Esto definitivamente no estaba aquí antes, ¿verdad? Exacto. Vamos juntos también esta noche. Ya me podrás colgar otro día. Sí, sí. ¿Qué es esto? No he practicado más. A ver, a ver, a ver. ¿Me encuadrar? Sí, encuadrar las tres figuras, ¿no? Supongo que será. Sí. A ver, espérate. Es que se mueve un poco raro esto. A ver. Vale, Dios. Vale, vale, vale. Pues muy bien. ¿Y ahora qué? Ahora esto puede que haya desbloqueado y me deje seguir avanzando. Extraño, ¿eh? El incendio. El incendio es que... Ahí están asando un pollo. Otra pollo. Dice Nate hacer stream de la arena dos veces a la semana. Lo veo. Ay. Es que es extraño, ¿eh? Es con ese que le pasa. Es que ese no veo que hace. ¿Y el primero? Yo diría que... Espera. Lo voy a dejar así. ¿Este no? No. Vale, me falta este, supongo. Sí, pues. Sí. Ahí un poco despliegas, no se convierte en nada. Sí, sí. se ha fumado pero por su culpa parece... y que ha pasado? jacob estás ahí? pero jacob en principio no me debería de conocer todavía el cuaderno actualizado salía con el mapa jacob tendría... pero mira ahora ya no hay fuego con sus vecinos a su lado justo como nosotros en las ciudades el walkie talkie parece... rompido no creo que esto no va a funcionar ¿como? ¿que no va a funcionar más? ¿está segura el relay? lo que está hablando ¿como? ¿que te vas jugando? no, eso no porque yo no soy... ¿cuándo le das a las estas? yo no soy a favor de las drogas no sé que se parezca aquí la gente lo que he dicho tiene algo que ver con... ya 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 bueno bueno es igual el caso es que... mira son las 10 de la noche me refiero a que juegos así que te hacen preguntarte cosas así y todo eso me gustan me gustan mucho pero hay gente pues que lo mismo dicen oye aquí cuando se dispara aquí cuando se dispara o oye aquí cuando se ordeña la vaca o se recoge la zanahoria ¿no? hay juegos para todo para todos los gustos a ver si... no pero son las 10 de la noche entonces el tiempo sigue avanzado es posible no es divertido ¿hay alguien ahí? chicas tú no sabes con una radio ¡oh no! jesus 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 me jesus no jesus jesus Sí, eso se hace. ¿Estás bien? Te parece vivo, lo que es más que puedo decir para mí ahora mismo. Estoy de muchos, muchos miles de sentir bien. Sí, yo también. Bueno, espera, ¿estamos hablando físicamente o mentalmente? ¡Sí! ¡Hey, chicos! ¿Estás ahí? Gracias a Dios, no sé qué. Creo que lo dejo. No creo que estoy cortada por esta línea de trabajo. Sí, un segundo. ¡Hey, Evelyn! ¡Estamos aquí! ¿Viste o sabes algo sobre lo que ha sucedido aquí? ¿Un bolso de la luz o algo? ¿Viste el tránsito? Y nos dejó un poco. Pero, de alguna manera, nos llevamos a mi tránsito. No sabemos lo que ha sucedido. Lo mismo Jacob sabe algo que nosotros no sabemos. Yo me piro, Evelyn. Esto es Riley. Desculpe, pero... No hay manera de irme aquí. Voy a volver al aeropuerto. Puedes mantener mi cheque. ¡Hala! ¿Hay alguien que puedes enviar, Evelyn? No hay alguien que enviarme. Desculpe, pero estamos demasiado cerca para hacerlo en tiempo. Es tiempo para nosotros descubrir lo que está pasando. Antes de que te vaya mal. Me odio que te pese a hacer esto. Pero, ¿verdad? Es muy importante irme ahí y verlo. Tengo que pasar esto, Evelyn. En serio, no tienes idea de lo que acabamos de hacer. Realmente. Si no te vas de irme ahí, no te vas a poner... ¿Cómo voy a poner esto? No estás en ninguna mejor posición que si solo vas a resolver el problema. O sea, que por webs. No, 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 no quiero. Pero bueno, no hay otra. O sea, esto al final era... O vas, o vas. ¿Qué es esto de los puntos? Dicen Matices. Pues mira, Matices. Hago una pausa. Mira, pon aquí. Escribe puntos. Para ver cuántos puntos tienes. Que tendrás muy poquitos. Pero aquí damos un pack de bienvenida a los que lo piden. Pero claro, si no lo sabéis... Venga, te voy a dar 500 puntos de bienvenida. A ver, sondeos. Aquí. Matices. Tienes 11 puntos. Pues vas a tener ahora 500... Para que no se diga. Vale, y ahora te explicaré qué es lo de los puntos. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiki, 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 puntos. ¡Es mi primerito día! Claro que sí. Y venga, voy a buscar aquí también a... Al Inca Zelda, que está por aquí. 22. Tiki, 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 tiki. Que no se diga, que no se diga. Ya estamos. No suena nada. ¿Hoy no suena nada? No. No. Que tiene dos puntos y va a tener pues también 550. Para que no se peleen. Vale, ahí tenéis dos... Y los puntos son básicamente... Pues para hacer aquí el chorraje un poquito. En plan, por ejemplo... Mira, yo por ejemplo, en esta cuenta, la de Nexen, tengo... He dicho... ¿Cuántos puntos tengo? 492. Dos, ¿no? Pues voy a jugarme los puntos contra Nika. Eh... Por ejemplo. Arroba. Y pongo aquí... Ana. Ahí, perdona, perdona. Nika. Nika 83. Y digo, me enjuego los 492 puntos. ¡Hala! Y ahora ya puede aceptar o huir. Vamos a ver. Acepta, huye. Vamos a ver. Me forraré. Ya está forrada, ¿eh? Y siempre, siempre me quedo pelado yo. Esto funciona así. ¿Ves? Ahora pongo puntos y me han desvalijado. Tengo cero... Cero... Me han desvalijado. Me los han regalado. Me han desvalijado porque podía haber... ¿Ves? Y luego hay gente como Porta, que tiene 635.000. O Saiyan, que tiene ya los 3 millones. Entonces, cada cierto tiempo, hemos regalado algo... Y encima, tío, le sale el 99, colega. Encima. 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 Porta, es tu día. He hecho la lotería, tío. Ahí está. Mego, ¿a ti te di puntos en su día? Miénteme, dime que no. Y te doy otros 500, va. Venga, va. Miente. Tienes muy poco. Te los voy a dar. Que así no me creces. A ver. Hala, ya he cumplido. Ahora te voy a rentar un duelo. A ver. Para que no se día. Venga, amigo. Ahora tienes 700. Posiblemente te di. No lo sé. Es igual. Ya está. Ya los tienes. Encima, eh. 490. 490. Pues eso. Que... Creo que no me han claro. Lo intentaremos. Ahí está. Bueno, puedes hacer duelo. Consigno, exclamación, punto. Exacto. O puedes poner... Tío, es que me ha ganado. Ahora Porta tiene tus puntos. No, es igual. Ya son suyos. Ya han pasado por muchas manos. Eh... Puedes hacer duelos. Puedes apostar puntos para ver si te dan más y cosas así. Y cada cierto tiempo, pues hemos hecho... Bueno, hace bastante ya que no hacemos nada. Ahí. Perdona. Perdona, cariño. Hemos hecho, por ejemplo, de cambiarnos por cosas físicas. Por ejemplo, a un tirano que ayer estaba en el streaming, le dimos un negnazo gigante así. O sea, como un negnito. Como un negnito, pero así de grande. Que hizo... Yo no sé lo que hizo con él. Era un pedacero, un fripi gigante. Un negnazo. Eso, no sé si fueron 2 millones de puntos. Que se lo gastó el tío. Estuvo ahí hasta que los consiguió. Y de los pequeños alguna vez le hemos puesto, no sé si por un millón. O algo así. Así que... Ah, bueno, es igual. Pero si te da 500. O sea... Alto estás ahí y eso no es nada. Es Portal que se llevó la suerte. Ahí está. Ah, mira el walkie este de aquí. Este sí funciona, ¿no? Esto me pone nerviosa. ¿Para un día que tengo suerte? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Si siempre tienes suerte. Eso a eso, Nate. Vengate. ¡Toma! ¡Ole, ole! ¿Alguien la ha ganado? Están viajando los 500... Bueno, no han encontrado... A Porta del Invencible. Iba a la biblioteca de volver un libro con un mes de retraso. Pobrecico. ¡Monstruo! ¡Eres un monstruo, Jacob Summers! ¡Estoy orgullosa de conocerte! ¡Estoy orgullosa de conocerte! ¡El terror de la sección ficción! ¡Eso es mío! Pero realmente, podría haber esperado otro 30, porque Camina Piao se retiró de Late Feast el último septiembre. Quiero decir... ¿Es eso? ¡Mucho! Ya también ha comido lengua. No, no con cuchillos. Aquí los duelo a muerte son con puntillos. ¡Duelo a muerte con puntillos! ¡Deberían subir las multas por los retrasos! Hemos vuelto aquí. Ah, vale. Acabo de entenderlo. Porque es con puntos. Vaya vuelta más tonta. ¡No lo devuelvas! ¡Te lo quedas! Así te pondrás más multas. ¡No! 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 No lo hagas que os hundís. ¡Y seguro! ¡Y se salvapuertas! ¡Muchas pandillas! Pero nunca vi algo así. ¡Nunca! ¿En serio? ¡Nunca! Es que cuando escucho esa canción empiezo a recordarla. Ahí me vienen todos los cuchillos y todo. Bueno, pues para allá que vamos, para arriba. Después de haber bajado. No sé por qué bajado. Tenía que volver al mismo punto. Creo que dijo. ¡Lo ha sacado! ¡Has sacado el Nakama! ¡Wow! ¡Nos vamos a hundir! ¡Porta! ¡Oye! ¡Pero tío! ¿Qué le ha pasado a este? ¡Que va a hacer pis! ¡No te has apostado nada! O sea... ¡Ah! ¡No he puesto un puente! Mira, cuando pasas por un puente tienes que escupir a un lado. ¡Ah! ¡Cómo eres! Esa conocías esa... ¿Perdón? Una ofrenda a los dioses. ¡Ojo eh! Es mejor que tirar una moneda. Porque aceptas lo que sea. ¡No puede ya! ¡Ojo eh! Eso lo tenéis que conocer, esa tradición. Cuando pasas por un puente tienes que escupir. Porque es una ofrenda para los dioses. Dice que acepta lo que sea. Dice Jaco, viste. ¡Más de becánio! Te voy a empujar por el puente al final, Jaco. El capitán, que no se ha apostado nada. Hacen arriesgar. Claro que os lo jugáis vosotros. Voy a hundiros el barco, pero yo no perderé nada. Puntate, que si no... Ah, no puede. Yo puedo con las dos cuentas, sí. No, en una lo tienes. Ah, es verdad. Ah, bueno, pero por todas. De todas formas, si voy sin nada, aporto. Mi persona. Aunque no gane nada. No sabía que te lo dejaba sacar. Ya lo sabes. Oxenfree. ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Charlie! ¡Ay! ¡Lylie, encerra! ¡Tienes bien! ¡Suscríbete por un segundo! ¡Artenciense! ¡Tienes bien! ¡Muchas, pienso que estoy perdida! ¡Estoy de... ...al Pure de la caja! Creo que es al sistema del caja. ¡Lylie! ¿Qué sucede? ¿Pero que dijiste? ¡Tienes bien! ¡Oh, vale! ¡Tienes bien! Creo que estoy por... ...la bestia. ...esta. Estamos escuchando la conversación de otras personas. Esta es la solución a todo. Es muy fácil, puntos, a ver los puntos que tiene, duelo para abatir a alguien en duelo. Y duelo, arroba el nombre y luego la cantidad de puntos para jugarte los puntos, ya está. El importante es jugar a puntos, pero primero tienes que probar desde el punto, claro. A ver cuántos tienes. ¿Has visto esto, Porta? Mientras cargas esto. La última plancha de estos pelillos son porque los he impreso muy rápido que se quitan, son de la impresión. Son nexitos llaveritos, azules y rojos, todos muy bonitos. Ahora te puedes jugar matices, los puntos, con el juegapuntos. Mira qué chulos. Mínimo cincuenta, máximo veinte mil, para quien tiene. ¿Y para mí cuál es, te dice? Para ti, pues para ti, pues ya veremos si te toca uno, voy a tener aquí, y también vale independiente. Vente a la GAMEPOLIS, te prometo que te regalo humo. Si vienes a la GAMEPOLIS, regalo humo. Es que solo tengo diez, no puedo, me refiero de eso. Si le regalo dos, no te lo pongas de pendiente, chiquilla, que eso te va a hacer un agujerazo. No te lo pongas, no, que te vas a hacer daño. Que te lo pongas. No puedo querer enganchármelo, pero sin el agujero, hombre. Pero como queda de lado... Por eso, a ver si te vamos a tener que arrancar la oreja. También el cumple de tu hermano, ¿cuándo es? No importa. El fin de celebrar el cumple de tu hermano. Es el que viene, por eso. Ah, fue el doce. Haremos streaming desde allí, desde la GAMEPOLIS. Es una fiesta sorpresa. Pero no lo sabe, ¿no? Si no, vaya fiesta sorpresa. Mira, mira que primero paso. Bien. Pim, pam, pum. Dame a tu. Ahí está. Si no, vaya fiesta. Venga. No pasa. ¿Ves cómo sabe este hombre sabía algo? ¿Sabes algo? ¡Gañán! Sabía que te estaba guardando algo para ti. Se va a caer, se cae. Yacob, no avances. A Yacob lo perdemos, lo estoy viendo. Pues lo hemos perdido, pero de otra forma. Yo pensaba que se caía por aquí. Aquí, ¿eh? No. 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 Vale. No mabay. Mira Jakob cómo está, cariño. Está que ha visto mejores días. ¡Qué bien! ¡Joder! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Me gusta Jakob, ¿eh? Está... Está hecho de polvo, ¿eh? Suena... ¿Esto significa una radio? ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya estamos con los toritos! ¡Ya estamos con los toritos! Esto pasa en el otro también, ¿eh? ¡Toma, castaña! ¡Anda! ¡Vaya Toña! ¡Vaya Toña! Polo Uy, respuesta equivocada Uy Uy ¡Chao, amigo! ¡Chao, amigo! Sí, nosotros vamos a cerrar de todas formas ya de aquí a poquito. Después de esta escena, seguramente lo dejaremos ya. ¿Estoy borracha? Espera, espera, espera. Espera, espera. Esta toda cosa... No es porque... Es tiempo de empezar. ¡Vamos! No hay nada que descubrir. La noche está terminada, ¿ok? ¡Ey! Espera, amigo. ¡Ey! 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 ¿Qué es eso? Voy a hablar con él. No sé. No se... Se me llevan a YACO. Fijo. aunque ya con los míos, pero bueno Oxenfree 2 pues gentecita ya salí del baño relajante y de mi color normal que puedes enseñar el vídeo ah vale, vale, pues mirad, le regalamos a, bueno, esperad, le voy a poner el menú home ¿dónde está la comunidad, no? a ver, un momentito discord, discord, discord nos vino a visitar GoTour y bueno, ya algunos sabréis que hicimos un unboxing hace tiempo de unas cositas que nos enviaron la gente de Lux, que hace Lux, lo he dicho bien, ¿no? que hacen, a ver, me están pidiendo aquí ya el código de identificación para el navegador, de color normal, es que le está diciendo una nao que iba a salir como un dorito a ver, ¿y esto cómo va? bueno, pues nos enviaron un pack de cosas de baño de Super Mario y la bomba de baño, pues como vino GoTour a visitarnos, pues dijimos pues vamos a regalársela a él, que él es muy fan de Super Mario y seguramente la va a disfrutar, y vaya que si la ha disfrutado no GoTour a ver, ¿cómo va esto? pero ¿dónde te lo envía esto? pues o sea que es la aplicación del móvil, vale aquí en Authentificator, ¿no? sí, pues vengamos para allá ¿y dónde la ha puesto GoTour? en Flood en Flood esto ya lo leí en otro momento a ver, en Flood vamos a Flood no se ve, o sea, tienes aún la pantalla de juego lo sé, lo sé lo sé baja, baja y lo tenía muy claro porque no va a ser que se enseñe ahí cosas como por ejemplo el código a ver venga, vamos para allá ahí está ahí está y pum y GoTour pues ha usado la bomba de baño porque pues por eso porque tenía ganas de usarla y aquí está la bomba de baño hola otra vez bueno, procedemos a meter la cajita sorpresa y veamos a ver qué pasa si tiene un color así como Simpsons en el colorcillo no invita mucho pero bueno no invita mucho parece como cuando alguien en una piscina un espectador se hace pis imagina el espectador que me he traído hay la guía de Zelda a ver si puedo leer o la liaré parda en el agua joder qué valiente tío espera que faltan matices sí, sí ahora los siguientes en la segunda parte está saliendo rojo amarillo, rojo pero era como verdoso ¿no? sí yo no sé ya si me metería pero le tenía que oler un puñado de bien ¿no, Gutur? ¿que conmigo? matices sí, contigo el rojillo es donde sale a ver qué tenemos aquí hoy olía bien ¿no? por eso pues si olía bien sin meterla en el agua por eso pregunto y por último aquí está el tercer vídeo parece agua estancada dice la flor de fuego súper chula a lo mejor por eso el interior era rojo eso luego tú lo tienes que frotar sí olía bien ah, parecía que habían cometido un crimen no ha salido bronceado de doritos hombre, yo creo eso que si tú pillas unos ganchitos unos ganchitos de estos que venden cuando va en la playa de hay coca cola en pipa en no sé cuánto los ganchitos estos naranjas que te dejan las manos naranjas los deshaces en el agua igual además también huele bien pero de otra forma bueno, vamos a acabar esto ya esto ya me parece que no lo vamos a hacer serie porque creo que lo voy a jugar yo es que tengo ganas de jugar sigo jugando ¿dónde estamos? me alegra que estés vivo vaya seguimos con el borde ¿no? lo que pensaba es que iba a salir espuma no, la bomba de baño no hace espuma yo pensaba también que era espuma solo aromatiza no ¿no te acuerdas que luego tenemos bombas de espuma? sí, es verdad hay una de burbujas sí pero aún así ha estado muy requitivista las que nos enviaron de... Matiz te dice que Jacob debe ser un espía pues es posible porque Jacob decía que sabía cosas y eso a mí me extraña que la bomba no sé por lo que cuesta esa bomba creo que cuesta cerca de 20 euros 17 17 euros tendría que tener no solo burbujas sino tendría que hacer hasta luces de discoteca cuando la metes en el agua por lo menos y nos enviaron un pack de bob esponjas así super random y en ese sí que hay bombas de burbujas y espuma bueno pues vamos aquí a ver qué es esto vamos a hacer la hora y media al menos dice ojalá hubiese salido Dorito no vacío la bañera hasta el martes me voy a trabajar con el color y que me manden a estudiar y debajo link a celda dice yo probé esa bomba y parecía que me había metido en la bañera al menos olía bien meado meado no metido meado luces invitar a la primera con su visión la primera gracia a ver vamos a ver esto se tiene a uno ya por aquí o qué pasa Jacob ¿qué hacemos? no nos hemos traído las cosas de escala hola Belrosita ¿cómo estamos? Belsita Belsita este juego a ti te gusta fijo fijísimo ¿jugaste al 1 no Bel? me suena que sí me quiere sonar ¿o no? aquí estamos otra vez con el coche loco este que habla a veces son las 11 de la noche será larga si ya había yo que este sabía algo tengo los pies la hostia si vives en una cabaña si tengo los muslos los tengo prietos del frío ¿cuánto vamos a echar más? pues ya lo vamos a dejar ya a la hora y media mira llevo metido en esto desde joven que tenemos que anunciar eso es verdad se me olvidaba ya por eso lo he dicho anuncios para terminar el streaming estudiaba estas cosas era amigos y guarda sus diarios yo Jacob ya me estoy fiando cada vez menos de ti ¿eh? ¿qué teorías? ¿qué? 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 si ya te digo que este tío esconde algo este tío esconde algo Jakov no me fío de ti un pelo no me fío de ti un pelo están compinchados sí, sí sí, sí bueno pues gentecita ahora toca el momento de la verdad vamos a anunciarlo en Twitter ojalá la persona que 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 le ha tocado o le va a tocar o te dice matices Jakov y Evelyn están compinchados huye sí, 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 sí sí, sí sí lo he intentado pero no me han dejado bueno vamos aquí al con por eso Jakov te obliga también a que llames a la otra ya, sí ya te digo yo que es extraño esto es muy extraño a ver vámonos aquí le doy aquí retweet ahora vamos a anunciar al el tweet el tweet el tweet ganador del sorteo mi equipo Pikmin en botonazo Twitch que bien va esto tener un botón y escribir la suerte suerte exactamente suerte a todos redoble de tambores yo de mientras tanto a ver si pone un botoncito algún día ya sabes que puedo hacer esto no es lo mismo pero casi a ver vamos a ver entonces yo por aquí tengo el tweet lo voy a ir abriendo no se ve nada todavía no así dejo me alegra haberos conocido y a nosotros también matices de verdad que sí que esto esto mola me refiero que por casualidad a veces vengáis y nos nos descubráis eso pues mola porque también nosotros os descubrimos a vosotros y es muy guay es muy guay y vamos haciendo streaming de todo estamos prácticamente todos los días aquí haciendo streamings menos el domingo menos el domingo menos el domingo mañana toca Splatoon 3 por cierto sí que tenemos Splatoon exactamente Sian calienta que sale si Sian está ya en todo lo suyo bueno voy a ir abriendo aquí el tweet no se ve nada de momento no venga que quiero ponerlo aquí de sorpresa que tengo abierto para decirte Splatoon Splatoon dice Sian vamos a ver voy a abrir aquí gracias por seguirnos gracias por seguirnos Charly Sousa Arena Charly Charly ya es para nosotros Charly y Ricardo Mann también gracias han venido de la mano los dos venga vamos y ya ven si nos ha tocado si nos ha tocado ojalá os haya tocado a los dos en serio a los dos no por eso la yuna lo mismo viven en la misma casa si vienen de la mano será por algo sabadito de Splatfest y dominguito de Tricolor ahí está ahí está bueno pues venga bueno pues aquí que viene esto no sé no sé equipo helado de fresa para el príncipe y la princesa ay que bonita que bonita que bonita cosa que ha pasado Ricardo Mantrece tú que haces aquí dice Porta fíjate tú al final aquí todo el mundo se conoce perdón usted que no es una patada que una caricia de pie eso vaya coñe que por cierto que lo comentábamos antes recordar que la persona que a la que le toque a ver si no me he equivocado de persona a ver si te has equivocado a ver Ricardo Mant suena potente me refiero que eso es un nombre que no se olvida no te has equivocado ves ahí está bueno hoy voy a decir que al que le toque va a poder elegir va a poder elegir vale además de una Nintendo Switch OLED y el Pikmin o sea que quieres una Nintendo Switch OLED y un Pikmin si lo mismo ya tienes la Nintendo Switch el Pikmin ya te lo ibas a comprar ¿no? lo bueno del sorteo este es que además le vamos a regalar al ganador o este esto que al final lo voy a dejar para navidades para que lo colgáis del árbol este era el llavero versión número 1 como bota son flexibles por cierto si algún día estáis ahí super agobiados cogéis el neznito y lo apretáis ahí es antiestrés antiestrés y bueno os puedo regalar un neznito que veis como este azul que no tiene nada aquí o podéis optar por el llaverito neznito llaverito recién sacado del horno que lo he impreso hoy hoy he terminado el diseño le he hecho un argol aquí más potente porque esto tú tiras ahí con toda la fuerza y se te caen los brazos eso no lo rompe los brazos desaparecen también pues este amarillo que es duro es duro y este de aquí pues es pues rojo rojo Ricardo te entiendo no sé cómo lo aguantas ahí está ¿a quién a mí? no aporta es que ha dicho aporta este niño es mi mejor amigo desde hace años no sé por qué mi llavero dice Bel Bel mira tu llavero al final va a ser de estos porque creo que están más chulos bueno mira Bel des más cuando te tengan que enviar algo como a ti te había dicho que te iba a enviar uno de estos no que hemos dicho que recogía se iba con nanado y se venían para mal también es verdad como a ti te había dicho te iba a enviar uno de estos pero que estos estos de aquí tenían esto tan gordo al meter la argolla la anilla se estropeaba entonces hoy he hecho la versión esta es la tercera versión que tiene una anilla que esto te puedes colgar tú esto además da vueltas tú lo cuelgas te cuelgas así de los dientes le das vueltas y te pones a girar ahí a ver es que de dónde te agarras tú esto bueno pues eso Bel te voy a enviar a ti te voy a guardar uno de así y esto también para que lo pongas en el árbol de navidad o te pongas unos pendientes aquí que también vale o lo que tú quieras a mi besita a mi besita que están esperando lo que están esperando venga eso 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 que todo el mundo quiere irse pues venga va que no me des así hola has llegado al punto has llegado al punto al punto de descubrir quién se lleva el premio del sorteo exactamente el azul hecho led y el pigment 4 entonces llego tarde pero oye entonces entonces vamos allá yo le doy a esto yo le doy a esto a ver estáis ahí atentos todos yo creo que sí que estáis atentos no se ve aún todavía no se ve todavía no se ve gracias por seguirnos analog kit analog kit venga que esto se va a ver ya vale a ver venga aquí está vale y pum ay esto no era no perdón esto es lo que ha hecho Mario para la game police que se está haciendo un cosplay y eso ya sabéis lo que es la batería Zonan que la ha diseñado pieza a pieza y esa es la impresora 3D también os puedo enseñar el pesto que hice el otro día esto es lo que habéis venido todos a ver te gusta hacerse fría a la gente como me como unos todo hecho en casa está guapísima la batería gracias la pasta gracias Mary Jo por seguir gracias Mary Jo la pasta todo hecho veis ahí pesto casero la albahaca la cultivamos en casa también claramente venimos por el pesto dice Ricardo estaba claro y estos takoyakis takoyakis playeros que Gutur se comió unos la semana fue la semana pasada Gutur dice alias yo he probado tu pasta deja de torturar es verdad además ha probado el pipesto estos son los espaguetis con albóndigas que hicimos el otro día que esto es distorsionado imaginaros solo quiero que os imaginéis que esto es una cuchara sopera mirad la albóndiga mirad la albóndiga parecía una piedra en el camino aquí está Matisse dice que tiene el pesto que está buenísimo bueno venga takoyakis playero venga oye es que os enrolla hay mucho yo creo que sí que venían todos no venían a ver esto yo creo que sí que venían todos y recordemos ahora que hay un puñado ahora que hay un puñado de gente voy a decir otra vez estos momentos me está dando hambre los alias es experto en hacer nenitos llaveritos nenitos llaveritos que que el que gane la consola se va a llevar uno también hola Merillo hola Merillo bueno pues venga preparados listos casi pongo los takoyakis otra vez va a hacer sufrir ahí está bueno vamos a ver esto vale mira está Anika tapándolo todo yo bueno ahí está el suerte a todos el tweet del concurso os voy a decir una cosa realmente ha participado poquita gente sí 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 porque cuando se sortea una consola normalmente hay mil y pico participantes o dos mil una cosa muy loca solo tenemos 634 retweets esto es un sorteo que se ha hecho entre varias páginas web y la que más tenía creo que 800 o algo así que no nos hemos quedado muy al azar nosotros y bueno había que seguir a Nexene darle retweet a esto responder con mi equipo Pikmin y decir si tan solo puedes escoger tres Pikmin cómo organizarías tu equipo tal cual y por qué ¿no? bueno pues aquí hay muchos tweets hay tropecientos tweets hay 634 bueno de hecho creo que tenía mil respuestas el este porqué 634 retweets tenía mil respuestas y el ganador o ganadora hola Poler llegas a punto ¿para qué? para llevárselo no 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 sé si ha participado spoiler no la toca a Poler no la toca a Poler bueno pues el tweet ganador es este que veis aquí de un tal Shanks Master Shanks Master Shanks mi equipo Pikmin el clásico rojo amarillo y azul el rojo resiste el fuego pelea bien el amarillo resiste electricidad y llega alto y el azul por su utilidad con el agua 50 rojos porque soy muy del estilo y 25 de los restantes o sea explicó todo 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 lo que pedíamos además como podéis ver aquí no funciona Antonio el tongo hoy el tongo está de y nos sigue le dio retuita lo ha desactivado yo creo para que no que va que broma que es que le he dado antes aquí está el retuit y nos sigue y todo dice Charly muchas felicidades Shanks fuera de Luffy aparte una cosa que he visto que muchas veces esto es de las cosas raras vale es que parece que solo participó en el nuestro porque muchas veces o sea la inmensa mayoría aquí mirando si había si estaba el retuit he visto que no había otro o sea que se le apareció la virgen si se le apareció la virgen además que no sé si además también puso varias respuestas no lo sé el caso es que para que veáis que a veces tampoco hace falta participar en mil cosas para tener suerte pero vaya la mayoría de veces que hacemos un sorteo de estos incluso nos pasó una vez que le tocó a alguien un juego y le tocó en otra página y nosotros no estábamos compinchados durante los medios vamos a dárselo este y le vamos a dar dos para que la gente se joda no eso no no estilamos de hacerlo aquí y bueno voy a aprovechar aquí 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 el matiz el aquí es importante el aquí es la clave de todo el aquí es la clave de todo y vamos a aprovechar para deciros porque hay muchas veces que la gente no se entera de que aquí en XN lo petamos en tema de sorteos que en navidades estas navidades pasadas regalamos más de ciento y pico entre videojuegos regalos y todo 150 más de 150 regalos en navidades en nuestro 11 aniversario en este 12 aniversario de hecho la gente que estáis por aquí pues mira portas ganó varios juegos zen también ganó varios juegos lutur también ganó varios juegos regalaron hasta las llaves de su casa dice antonio una cosa muy lógic antonio se llevó también antonio también pilló las llaves no pero llaveros pronto pronto vamos a regalar los llaveros vale pero si la llave si la llave la llave la ponéis vosotros exactamente mira jefe me también se llevó varios juegos sí que me refiero que que aparte hacemos cosas también muy bonitas aparte de concursos así que no os vayáis muy lejos que estamos aquí para vosotros vaya bueno pues hasta aquí este streaming de Oxenfree espero que os haya gustado mañana volvemos con Splatoon 3 por aquí claro yo ahí está y lo dicho en este aniversario no vale ni uno no ¿cómo que no? ¿cómo que tú no? no te llevaste nada en este aniversario nada te llevaste nada te llevaste porque no participarías ah falto falto no pero falto le has censurado algo no por aquí falto yo vale perdón pues eso que pégale tú tú ¿quién le pega? pégale tú porque habíais quedado ahora para hacer una partida solo tengo aquí el este fue en el anterior en este no en el anterior pero bueno es igual en el de los 10 años es que en el de los 11 años sorteamos 150 cosas la mayoría videojuegos pero también ediciones coleccionistas libros de todos pero en el anterior también fueron 100 y algo en el anterior también en el anterior y como poquita gente nos conoce porque somos muy aburridos y muy plastas pues vienen aquí los de siempre y se lo llevan todo es una habilidad especial de esquivar premios vienen aquí los de siempre y se lo llevan todo es que no puede ser esto no puede ser y ya está venga suerte que a ricardo man le tocan muchas cosas y a veces me aprovecho pues ricardo te está robando la suerte no te digo nada aporta es verdad a ti se dice yo veo entretenido pues muchas gracias muchas gracias pues a ver si vienen más que nosotros a ver que nos ve entretenidos a nosotros si 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 porque he dicho que somos aburridos antes que esto que hacemos nosotros para nosotros lo importante es que soy vosotros soy vosotros o sea que y este mes además vamos a reactivar el posible bueno que va a haber sorteitos aquí en Twitch también y venga no me enrollo más que al final no nos vamos te despides tú muchas gracias a todos por haber estado aquí y hasta la próxima adiós chaito chaito y pasaros por Discord Discord todo el mundo Discord Discord pon ahí el Discord cariño uy